La misma manera que vos cuestionás y ponés en duda tu elección o tu falta de mención, ponés en cuestionamiento también los martifierros que ganaron tus compañeros y colegas de la red. Porque si Aptra procede mal con vos, procede mal con todos. A ver, no hay un deber ni una obligación de decir hoy vamos a cagarlo a Toti Pasma. No hay una obligación. ¿Cuál sería la intencionalidad de alguien hacia vos cuando cada vez que tuviste un inconveniente por un tema de premio, de asistir a un evento, de invitaciones, de observaciones, no se te tuvo en cuenta? Por eso digo, ¿por qué sacarlo alegremente reboleando, que no te gusta la comida, donde hay gente que trabaja detrás de un menú, donde hay gente que a lo mejor no tiene que ver directamente con Aptra? A mí me parece que el temperamento, el temperamento muchas veces hay que guardarlo. A ver, lo de la comida es un tema menor. Puede ser, puede ser que tenga razón. Es un tema menor. Yo entré al programa de radio y mis productores me mostraron lo que había dicho Luis. Me calenté y dije, la verdad, a ver, repito, es una pavada. La entrada no me gustó, el plato principal estaba bárbaro, lo dije, el postre no lo probé porque estaba caliente. Cuando perdí me fui y pedí champán y me dijeron después, pero está todo bien. Cuando vienen mis amigos a casa también no le doy champán de las 5 de la tarde. Champán lo sacó de brindis a las 12 de la noche. Está todo bárbaro. Tenés razón que yo lo puse en el tapete, estaba muy caliente. Ahora, te pido como amigo que me entiendas. O sea, en... Perdón. Y no es que yo con esto discuto los premios que ganó la radio. Si hubiera estado enojado, Toti te hubiera llamado. Los premios que ganó la radio. Pero te hubiera llamado. Yo te entiendo. Te llamé, te llamé. Yo no estoy... No es que saqué el tema. Te estoy respondiendo a vos. El que sacó el tema a la palestra fuiste vos. Me pusiste en situación que cuando salí de un lugar tenía tres cámaras rompiéndome las bolas. Escuchaste lo que dijo Toti. Y yo tengo que responderte. No me puedo quedar alegremente sin responderte. No fue... No, pero... Está todo bien. Ahora, no fue un ataque a vos. No fue un ataque a vos. No, bueno. Y quiero poner... Si yo hablo mal de tu programa de radio a la medianoche, es un ataque al conductor también. O no. O vos no estás adentro del programa. Bueno, está bien. Yo... Bueno, si lo sentiste así... Y sí. No fue mi motivación. No fue mi motivación. Quiero decir esto. Además de las dos ternas... Hay una que siento que partí perfecto. Con Gustavo Lombardi. Gran comentarista. Y no dije ni vos. No, cuando fui a los Martín Fierro de la tele a principios de año... ¿Cuántos Martín Fierro tenés en tu casa, Toti? No dije nada. ¿Cuántos Martín Fierro tenés en tu casa? Dos. 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 ¿Son malabidos? Y no lo... Vos pediste... Pará. Vos pediste que lo devuelvan. No lo voy a devolver porque siento que lo gané bien. No, pero qué... Siento que lo gané con mi esfuerzo. Con mi noburo. Vos diré que me vas a mojar vos solo en la oreja. De la misma manera que me chicanea con la comida, te chicaneo con el Martín Fierro. ¿O no? Es una chicana la tuya. Decís la comida que esto que el otro. A ver si te voy a hacer un menú especial. Bueno, no estaría mal igual. Bueno, está bien. La próxima entrega. A mí me sorprendió. Te voy a llamar y te voy a decir, decime qué querés comer. Dale, dale. Yo te digo, no te fui a buscar a vos después cuando me fui caliente porque no te quería arruinar una noche que sé que para vos es muy importante. Si me hubiese cruzado, te lo hubiese dicho. Pero yo, a ver, sé que la fiesta y los Martín Fierro son mucho más importantes que yo y no quería que pases un mal momento. Y que yo. Nada más te digo, Luis. Y que vos pases un mal momento. Claro, los perigos son mucho más importantes que yo. Pero, Toti, discúlpame. ¿Dónde hiciste la declaración vos? ¿Dónde la hiciste y cuándo? La hiciste en la alfombra roja saliendo. Vos sabías que yo al día siguiente me iba a levantar a las 8, 9, 10 de la mañana y la primera declaración que me iba a explotar en la cara era la tuya porque fue lo que pasó. Está bien, en ese momento estaba tan caliente que no lo pensé. Pero, y te digo la verdad, sigo caliente, Luis, porque el otro ternado, Diego Díaz, también conductor, pensó y dijo lo mismo que yo. Sí, pero ¿sabés cuál es la diferencia? Diego Díaz me llamó para agradecer por su nominación. Esa es la diferencia. Bueno, yo también te agradecí antes. Que me le mienta, Diego Díaz. Que me le mienta. Es decir, me parece, si estabas enojado, si estabas enojado. Cuando salieron las nominaciones, también te agradecí. Bueno, está bien. Pero, a ver, no debía estar enojado, Diego. Si vos estabas enojado conmigo, con tu amigo, como decís que soy, y yo me siento también con tu amigo. No estoy enojado con vos. Lo que espero de un amigo que me levante un teléfono. No estoy enojado con vos. A ver, no quiero que Rial me despida al aire, ¿entendés? No quiero. Quiero que me llame y que me despida cara a cara en un camarín, como yo merecía. Y esto es lo mismo. Si vos, como amigo, me tenés que reclamar, reclamame. Vos y yo. No me reclames públicamente. Porque entonces me ponés en una situación como esta de tener que estar ida y vuelta con vos, cara a cara. Y mañana salimos vos y yo en todos los diarios. Bueno, puede que tengas razón, Luis. No digo que no. Estaba... No, no la quiero la razón. Estaba muy caliente. Simplemente quiero seguir siendo tu amigo, Toti. Mirá, yo... Y yo también. Y yo también. Y digo esto a Karina, a todos que están ahí. Es el primer éxito que hago como conductor. El primer éxito que hago como conductor. Y soy tu primer oyente. 25 de tu reto, todas las noches. Ya lo sé. Y te boté a vos. Y te boté a vos. Si querés te traigo el voto para que veas. Bueno, gracias. Gracias. Y después hay otro ternado que es panelista. Y yo fui panelista 20 años. No quiero ningún panelista. Y está en un programa que no mide, que no aparece en la panela de rating. Me pareció raro, Luis. ¿Qué querés te diga? Me pareció raro, lo dije. Dale lugar a los pibes de abajo. Me dio bronca. Y lo dije. Dale lugar a los pibes de abajo. ¿Entendés? Los Maradona ya los conocemos. Vos hoy en la radio sos Maradona. Entonces, dale a los que vienen también. Dale un lugar. Porque si no, nos quedamos con los premios a los que salen siempre. Si fuese Maradona, hubiese ganado los Martín Fierro. Y perdí los dos. Maradona no soy. Pero, Toti, escúchame. Acabás de decir algo muy importante. Es el primer éxito que hago en tele, dijiste, ¿no? En radio. Es el primer... En radio. ¿Sabés cuántos colegas tenés? En radio como conductor. Escuchá, Toti. Sí, como conductor de radio, tele, todo. ¿Cuántos colegas tenés que no saben ni de lejos lo que es el éxito? ¿Sabés lo que es lograr un éxito, Toti? No cualquiera lo logra. Ese es el premio. Por eso es que la verdad que, bueno, quería... Está bien, pero eso es verdad. Pero también es cierto que es un cliché que cuando vamos ahí todos queremos ganar. Y que si lo ganaste, va a creer que yo sé cuándo puedo ganar y cuándo puedo perder. 22 años de secreto verdaderos. Instalado en la grilla. ¿Sabés cuántas veces fui nominado? Cero. 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 Nunca nominado. Nunca gané un premio. Nunca ganaré un Martín Fierro. Y voy igual. ¿Y sabés qué es lo que más disfruto? De cruzarme con Toti Pazman en una mesa. Decir, che, ¿te gustó el postre? ¿Te gustó el vino que te tomaste? Y voy enfrente y me lo encuentro a Feynman, me lo encuentro al negro oro, me lo encuentro a la nata, me lo encuentro... Y eso, eso es la fiesta, ¿no? El premio no es la tatuilla nada más. Toti, para vos el premio era tuyo. No, está bien. El premio era tuyo, Toti. ¿Sentías que era tuyo, que lo merecías? Sí, lo dije 20 veces, sí. Sí, obvio, obvio que sí. Lo sigo pensando. Pero bueno, ya está, no cuenta el Tieri. No lo conozco al Tieri. Uy, pobre. Sí. ¿No pensás que por ahí lo ganás el año que viene? Sí, puede ser que... No, el año que viene seguro que no lo lograste, lo digo yo hoy. Uy, pará. La verdad es esa. A ver, con todo este lío, este kilopapote, ¿crees que el socio de habla va a ir a votar? Yo te voy a votar, ¿sabés? Pero no todo el mundo entiende el detalle fino, el milímetro de lo que es el periodismo deportivo. Entonces, con todo esto que estás armando, te estás tirando tierra a vos mismo. ¿Entendés? Porque me parece que te haces mal vos. Igual, a ver... Te perjudicás. Pero yo... No, no, Luis. Yo no siento que me haga mal yo. Vos me conocés y yo creo que siempre nos llamo bien porque en un punto somos parecidos que siempre decimos las cosas que sentimos. Vos siempre dijiste las cosas que sentís y por eso siempre me caíste bien, siempre te banqué y te tengo un gran aprecio. Y yo soy igual. Y a mí esto me parece una injusticia. Y aunque no me den nunca más un premio, lo voy a seguir diciendo. Fue una amenaza para los demás. Porque no es que me ha quedado bien, ah, no, tú es fenómeno que... Fenómeno que... Fenómeno que ganó el tier y... Este... Lo sigo pensando. Yo le tomo una pregunta para Luis. Me viene a buscar el productor porque arranco el aire. Nada. Luis, yo te quiero. Y si nunca me hagan un premio, te voy a seguir queriendo igual. No pasa nada. Toti, ¿a dónde te vas? Le mando un beso gigante. Quedate, Toti, un ratito. Arranco mi programa de televisión. No. De futbol se habla así. Ahora arrugá. Direct TV a las 5. Ahora me arrué todo el kilómetro y ahora se va. Te quiero, Luis. No. No te vas. Te quiero. Te quiero. Aunque nunca más gané un Martín Fierro, te quiero igual. Uuuh.